Buenas tardes para el ciclo Leyendo Poesía en Casa que dirige la admirada querida poeta Ana María Mayor del libro, bueno, reunión de poetas, antología, otra mirada, otra distancia, la vida que pude. Moriré de cenizas con el humo en la sangre, entre luchas tenaces en las rutas del tiempo. Moriré con la furia de mis brazos dolientes, los rostros ocultos, las sombras del grito. Moriré con los tigres de profundos rugidos, en los montes febriles, los sueños quebrados. Moriré en humillantes parodias, con traidores sin rumbo en la rueca del tiempo. Moriré en los fogones, con amigos, compañeros del vino, la cruz lacerada. Moriré en silencio, el horror en los ojos, el rumor de la luna fulgurante y sumisa. Moriré con tambores en los tallos del viento y un eco esperanza en el brocal de la lluvia. Moriré en el surco del suspiro arrogante, con las penas partidas y jazmines de fuego. Moriré en las colinas donde entonan los sauces, el himno inconcluso, el relincho salvaje. Moriré de mirar la tristeza extendida, la insomne pereza de los cómplices ciegos. Moriré con la muerte y la vida que pude. Muchas gracias, felicitaciones al ciclo Leyendo Poesía en Casa. Ana María Mayor, un cariño muy fuerte. Moriré. 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 ¡Gracias!